Bueno, vamos con esto ya que en una en busca de una cenicienta de la vida real, pues así le cuento, estuvo el público luego de que apareciera un misterioso zapato en las escaleras del Palacio de Dinamarca, donde se celebraba el cumpleaños número 18 del príncipe Cristian, futuro rey Nicole de ese país. Y justamente esto ocurre luego de que se viralizara esta foto con un zapato dorado, lo que ya sabemos es que el zapato tiene dueña y es Anne-Sophie Olsen de 18 años, pero no lo hizo con la intención de encontrar el amor del príncipe como en un cuento de hadas, sino a modo de broma, pero si dice que está soltera, tal vez eso termine con un final feliz a futuro. A lo mejor fue un mensaje subliminal o le apretaba el zapato. Creo que está esperando, tal vez eso, creo que eso. Gracias.